Nunca nos ponemos de acuerdo, a mí se me olvidó comprar mi gorro. Digo que se me olvidó por no decir que no encontré mi talla. Sí. Se puso una sábana. Esa es cabeza almeca y medio. Dijeron que no vendían gorritos para Bulldog, pero para la mascota del Álvaro. ¿Sabes qué es lo que me agüita? ¿Sabes qué es lo que me agüita? Que los pinches monumentos del centro tienen gorro, güey. Y no hay uno pa' mí. Robaselos, güey. Robaselos, güey. Venga, chiquito.